¿Tú la preparaste o ya estabas aquí preparada? No, no, no hace 3 días la preparamos Ah, órale ¿Tú estás esperando las piñatas? ¡Ah, pérdela a Ernesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te vas a caer! ¿Te voy a dar con tu mamá? ¿Quieres con tu mamá? Me llamo Alfredo porque mi tío se murió ¿Te llamas Alfredo? Porque mi tío se murió ¿Y por eso le escucharon Alfredo? ¿Por qué se murió? Porque tenía enfermedad Estaba enfermo ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá, esta es ella ¿Y tu papá? Es la pasita de esto Y mi papá están solidos ¿Ahora? ¿Aquí viene mucho con la bolita? No sé si me acuerdo ¡Anda! ¡Agua! ¡Aquí viene mucho con la bolita! ¡Aquí viene mucho con la bolita! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Aquí viene mucho con la bolita! A la calle El Alfredo ha pegado más fuerte. El Alfredo le quiere pegar. Agarra una piedra. Agarra una piedra y tírate. Una patada. ¿Y tus zapatos? Ya, ya vente uno. Mira, ya vente dos. ¡Dale, dale, dale! Agarra lo más cortito, hijo. Ponte a aquel lado, pues. Ponte a aquel lado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está! ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya acabó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Rompe la madre! ¡Rompe la madre! ¡Rompe la madre! ¡Ahí te va! ¡Arránchense aquí! ¡Arránchense para allá! ¡Ay, cabrón! ¡Agárralo bien, cabrón! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Espera! ¡Vale, dale, dale! ¡Diego, Diego! ¡Aquí era, Diego! ¡Diego aquí! ¡Diego, Diego! ¡Diego! ¡Diego! en el currículo ya pegado mira ahí está otro mira diemos, diemos se los van a ganar, se los van a ganar ya era tuyo, pues agárralos cabrón no, no, esos son de él, vente hey, hey, esos son de él ya se agüitó, mira se los está juntando ya, ya se, ya se o sea, que los dulces también están